Como parte de las actividades en honor de la Virgen del Carmen, personas, docentes, autoridades y estudiantes de varios centros educativos de Aldea Las Lagunas San Marcos realizaron el desfile inaugural de la fiesta patronal. Sí, apoyando las actividades de la feria, ya que es un día muy especial, un aniversario más de nuestra Aldea Las Lagunas. Entonces estamos aquí organizando las actividades y apoyando el desfile. La perspectiva para el día del desfile es darle un bonito espectáculo a toda la población que está observando. A todos los niños que están participando, ya que los niños son el futuro del mañana y con la participación de ellos, pues los padres están observando también lo que sus hijos hacen. El personal docente se mostró complacido por la participación de los estudiantes. Claro que sí, un saludo muy especial para cada uno de los docentes y muchas gracias por la participación de cada uno de los establecimientos. Claro que sí, para esta feria patronal los invitamos a que cada uno pueda poner su crédito de arena viniendo a visitar todos los momentos que van a haber de acuerdo a la calendarización por la parte de la auxiliatura. Para darle realce a este desfile, se contó con personajes de la televisión y animados, así también con la presencia de las representativas de la aldea y un convite, donde disfrutaron los asistentes. Reportan Jorge Straube y César Mancilla.